En la apertura del pool de 5, Setio, la salida ya salió lento, vamos a jugar al igual que Harley Quinn, rápidamente afuera la cachibona, se va la punta por medio cuerpo en el segundo lugar, Harley Quinn en el tercero, diplomática por el centro, Ana Fergie Rode, punta al ala en el último lugar, va quedando, vamos a guardar, ando faltando, 200 metros, sigue la lucha por la parte íntegra Harley Quinn, en la parte de afuera, punta al ala pidió permiso y se fue a la punta, después va quedando, diplomática, Ana Aguarto, Fergie Rode está en el quinto lugar, último, vamos a guardar, 24-4, adelante está punta al ala en el segundo, Ana Aga, por la parte de afuera, diplomática, después se presenta el tamborazo, Fergie Rode, entran en la última curva, ando, entran en los 400 finales, adelante a centro de pista, punta al ala, mantiene la delantera por cuatro cuerpos, en el segundo lugar, por la parte interior está Fergie Rode, afuera, viene avanzando, vamos a guardar, con Ana Aga, adelante está punta al ala, vamos a guardar, se le acomoda en el segundo, adelante punta al ala, vamos a guardar, viene a buscarla, adelante punta al ala, vamos a guardar, la atropella, adelante punta al ala, logró la victoria sobre, vamos a guardar, después llega Naga, más atrás, llega el ejemplar, afuera, adentro Fergie Rode, afuera la cachibona, en el último lugar, diplomática.